Esa está dando vuelta también. ¿Eh? Está dando vuelta a él. ¿Quién? El otro. Pero Sae, pero si se te va rompiendo las olas, ¿cómo es? Yo no lo veo normal. ¿Quieres que te diga? ¡Ay! Madre mía. ¿No creo que pase yo? ¿En Algeciras no hay aeropuerto? Sí. ¿Eh? Sí. Sí. ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero cómo se hace esto, estas tecnifobias? ¿Pero cómo se hace esto?